y bienvenido a shadow bienvenidos el día de hoy nos encontramos aquí de vuelta en un nuevo vídeo del videojuego que jugamos hace una semana llamado seven days ahora les traigo la parte 2 que va a esta parte me dio mucho más terror que la parte anterior que lo subí hace unos cuantos días o semanas así que no digo nada más y pasamos directo con el vídeo bueno pues aquí nos encontramos en la segunda parte del videojuego de seven days así que vamos a darle a continuar la verdad yo ya no sé ni en dónde nos quedamos en serio se reinició todo ok tal vez aquí nos encontramos de vuelta acabo de volver a hacer todo lo que ya tenía y me acuerdo que este con cosa esta era sam no end a ver a ver final ok vamos a ponerle sam y se supone que a partir de ahí ya no nos da una llave sam ok aquí la tomamos presiona y para ver el inventario no es para ésta ok acabamos de regresar aquí donde están las letras de sam o sim y creo que si es sam todavía no sabemos quién es sam pero de igual forma vamos a irnos de este lado no porque por aquí tenemos la la llave creo que era aquí exacto ya valió madres ok ahorita mismo no sé todo hay muchos libros antiguos aquí así que tal vez tengamos que volvernos a salir qué está pasando tengo un poco de miedo hay muchos libros antiguos aquí encontré una llave negra en medio de este estante ser hecha de un material oscuro ok acabamos de encontrar una llave pero ya no sé ni para qué es no esta puerta está atascada esta es la de bueno esta es la de la televisión qué pasó vieron algo yo vi como que algo apareció aquí y porque se nos acelera el corazón cada vez que estamos aquí no ok voy a esperarme a ver aquí si algo pasa este vídeo obviamente va a ser tal vez un poquito más largo que el anterior ya que aparte he estado subiendo puros vídeos de 5 o 4 minutos porque siempre cada vez que paso aquí se pone color rojo vamos a seguir investigando una llave negra pero ya tengo la llave negra pero ahora ya no sé ni para qué es esta es para la puerta del refri esta puerta está atascada ah ya entendí para qué es ya sé para dónde es es para una de las puertas es para la puerta oscura que está de este lado no bueno bueno esta es blanca es para esta no sí sabía que era para esa porque la llave aparte era negra qué es esto una llave blanca ok nos dejamos de encontrar de pura chiripo una llave blanca ahí tirada bueno estaba flotando qué es eso es como una foto de Slenderman y por qué esto es como que esto es como un interrogatorio qué es esto por qué hay jaulas aquí mi gata está maullando ay ay coño de su madre ¿quién era ese? si me asusté en la parte superior de la nota dice Sam aún no es tiempo ¿aún es tiempo de qué? ¿qué? y perdí todo ay ay hágase para atrás por favor ya vale madre su vida general para hacerlo oigan se fijaron que no era lo mismo se fijaron que era un pasillo no era el el cubo que estaba antes ¿quién era ese monstruo? en verdad en verdad salte de la silla ok por aquí no hay nada el cajón parece estar bloqueado el libro tiene un aspecto bastante extraño voy a revisarlo hay muchos libros antiguos ahorita vemos qué pedo el nombre es a ese ¿qué? ¿qué cosa? ah ¿qué hice? una nota muy extraña ay 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 ¿quién es? quién sabe ahí si no te puedo decir nada ay no santa madre ahorita vemos qué pedo ¿qué? ¿qué está pasando aquí? no vale madre no ya vale madre una llave estropeada ¿por qué agarramos la llave estropeada? si está estropeada obviamente ay dios mío ya me está dando más miedo ay no mejor me voy de este lado pero vamos a cerrar esta puerta porque no quiero qué tal si viene corriendo o qué tal si abro está ahí el monstruo y me tengo que echar a correr y está cerrado ¿qué está pasando aquí? esto es un laberinto ¿qué es eso? mejor me voy por aquí ¿qué está pasando? ¿qué? esto no está vacío ¿sí? yo mejor me voy saliendo de esta casa y ya se me encerramó otra vez la catsup espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero que se esté viendo hasta la próxima adiós